Arranquemos la noche, ¿les parece? Porque tenemos un programa bastante justo, digamos. Y tenemos que meterlo en una hora, si es que vamos a tratar de abarcar todo lo que adelantamos. Vamos rápidamente a esto. Sebastián Rodríguez, que acaba de conocer al búfalo de velar. Y creo que esto va a durar mucho tiempo. ¿Cómo te va, Sebastián? Muy bien. Bueno, sí. Te volví a saludar, ¿verdad? Metele el baño ahí. Bueno, Jessica Torres fue cuestionada. Yo mencionaba esto, que ella generó un conflicto entre creyentes, ¿verdad? Están los cristianos conservadores. Yo me considero que estoy de ese lado. Y están los neocristianos que salen a parra de arres y demás. Bueno, y ella como que abrió ahí esa grieta entre los cristianos. Y creo que ahí se encuentra este señor, Búfalo Ovelar. ¿Qué opinó con respecto a los dichos de Jessica Torres? Recordemos que ella habló de la masturbación, que está mal masturbarse, que la mujer, como lo manda la Biblia, tiene que dedicarse a escuchar, no a enseñar, que tiene que ser sumisa ante su marido, su esposo, su novio, lo que sea. Y el señor, Búfalo Ovelar, tuiteó con respecto a esto. Y lo primero que escribió fue lo siguiente. Búfalo Ovelar, si tu iglesia te aconseja que no te masturbes, lo más lógico es, por supuesto, que abandones esa iglesia. O sea, decía el señor Búfalo, que aparentemente está en contra de la masturbación y la practica seguramente. No está en contra de la masturbación. No está en contra. Y después en un segundo tuit dice el Búfalo Ovelar, si tan fiel a las sagradas escrituras es, creo que ella olvidó leer. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, sí, sí, yo sé, César. Ah, perdón. ¿Por qué dudaste? No, 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 pero es como un aguillo. No, porque creo que él medio que escribió mal. Dice, donde dice que ella tiene que estar en silencio. Y acá tenemos justamente lo que dice el Timoteo. La carta de Timoteo dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, decía el Búfalo. Ovelar, que citaba incluso ahí un capítulo de la Biblia, en verdad, un versículo bíblico para fundamentar su crítica hacia Jessica Torres. ¿Qué le dijo salir de esa iglesia? Sí, prácticamente. Porque además nos está obedeciendo, lo que creo que muchos remarcaron también eso, ¿verdad? Que en los videos, en realidad, el que se lo ve sumiso es al novio. Sí, y ella se llama. Sí, realmente. El novio es que traña. Vos sabes que hay cosas que no te puedo discutir, Sebastián. Y sí, yo sé, yo sé, yo sé. Es como que el Búfalo dijo, chicos, aguanten la manopla, dejen la iglesia, está bien. Sí, porque hay religiones que sí lo permiten, permiten la masturbación. La mía, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué religión? ¿Sí? ¿Qué religión es? ¿Cómo se llama? Le dice otra iglesia, le dice. Y seguro que hay una iglesia pro masturbación, qué sé yo. No, pero cantidad de iglesias de Maradona. Santa Pax. Sí. Santa Pax, digamos la... Bien, ¿qué te puedo decir? Vos sabés que una hermosa ironía le estuvo haciendo ahí el Búfalo Velar, que hay que recalcar, no sé si lo conocen recién también ustedes, pero el Búfalo no es un futbolista cualquiera. Se nota. El Búfalo es un tipo bastante formado. Se nota. Bastante leído, escribe muy bien. Se nota. Opina mucho en Twitter. Sí, opina mucho en Twitter. Sobre diferentes temas. Y vos sabés que al comienzo no era así, era muy sumiso, le trataban como al famoso futbolista vacayando, lo digo efectivamente, estoy describiendo cómo acá se le trata a los futbolistas, pero el Búfalo demostró completamente otra cosa y futbolísticamente es muy bueno también. Ahora, le hizo un jueguito a Jessica por lo que yo veo. Hay mucha ironía, hay como para meterle un transpié a Jessica Torres, no sé si la tomó muy en serio también, se metió al juego, ¿verdad? Pero no, hubo respuestas de Jessica. No, 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 hasta ahora no. Ya puede ser un par de días. Sí. Lo que pasa es que medio tarde llego también. No, y además Jessica no es luego de responder mucho. No, esto ya tiene un par de días este tuit. Sí. Jessica ayer habló en el programa de Álvaro en Urbana en el transcurso de la tarde y habló sobre puntos varios. Ella dijo que realmente a ella no le molesta que la gente la critique porque ella ya está acostumbrada a que la gente la critique, que ella tiene la capacidad de amar a las personas en comparación al resto de las personas. O sea, ella nomás sabe amar, nosotros no. Y de cómo las personas normalmente la tratan, de si ella gana un concurso que normalmente la gente la critica de que ella no merecía ganar el concurso, si ella hace algo, en fin, que ella se siente muy satisfecha con lo que ella está haciendo porque inclusive está salvando vidas, que ella se siente muy satisfecha con el rol que ella está desempeñando dentro de la sociedad con lo que ella está haciendo porque está ayudando a varias mujeres, que cuando ella dio su opinión en el video fue como que no se entendió del todo. Ayer aclaró también sobre las situaciones en las que ella estuvo hablando con el novio. Habló con Álvaro, Álvaro inclusive le preguntó sobre este tema de ser sumisa. Ella lo que quiso dar a entender, dijo ayer, fue que la mujer normalmente tiende a tratarle mal al hombre, como a decirle no, no hagas eso, o deja de hacer eso. Los tratos que normalmente se dan, esos malos tratos que se dan hacia el hombre y que al decir sumisa es el buen trato que la mujer tiene, que la mujer tiene que ser dócil. Por eso no es su mujer, ¿qué quilombo ve en la cabeza de Jessica Torre? ¿Vos sabés que medio me ahogué? Nunca supo qué significaba su misa. ¿Qué quilombo tener tanto pensamiento? ¿Verdad que vienen, van? Lo que pasa es que hay que ordenar un poco la casa. ¿Qué pasa, Juanma? Y de parte del hombre no, es la misma cosa. Que Jessica dice que no se entendió, no es que no se entendió. Ella lo entendió. Vos no te explicaste nada. Porque si vos tenés que explicar tanto algo, que dijiste que no funcionó. Por eso te digo, medio me ahogué, ¿verdad? Con la explicación y no quiero estar dentro de su cabeza, porque imagínate si lo que piensa es como lo habla, yo no quiero estar en ese lugar. ¿Verdad, India, querías decir algo? No, que digo que tiene un problema de conceptos, digo, porque me parece que sus pensamientos están desordenados, ¿verdad? Sin ofenderle, porque realmente nadie quiere ofenderle a ella. Pero no se entiende lo que quiere decir. O sea, y que deje de querer enseñar cuando ni siquiera ella tiene claro. Yo creo que es eso. No es que no sabe hablar o no sabe hablar bien, ¿verdad? Para que la gente entienda bien. Yo creo que es lo que ella no sabe todavía. No tiene la película clara. Claro, es como si fuera que ella está entrando en la puerta de la iglesia y está avanzando según lo que ella quiere ser. Está todavía ni a mitad de camino y ella ya está hablando de eso. Y ella está diciéndole a la gente cómo tiene que hacer, cómo puede actuar, en con quién. Yo creo que ella debería dejarle eso a una persona que de verdad esté capacitada. Ya hace años ya haya leído toda la palabra de Dios de abajo para arriba. Y entienda perfectamente, porque así como lo dijo la otra vez Piquito, una cosa es leer la Biblia y otra cosa es interpretar lo que dice la palabra de Dios. O sea, son cosas diferentes. Brillante, Natalia, en la exposición. Sí, yo creo que ya está, Jessica, pobrecita. Hay que dejarle nomás ya en paz. Mientras ella entiende lo que diga, está todo bien. Porque si no le generamos, me imagino, unos cuantos conflictos ahí. Porque yo creo que también ella un poco ve lo que se va diciendo, ¿verdad? Y de ahí va armando otra vez una defensa que la embarra más, ¿entendés? Entonces, Jessica está bien, no te masturbes, no tengas sexo, se sumisa, haces lo que quieras, Jessica. A mí me causa mucha risa porque la otra vez, justo le estuve mostrando, no sé a quién de acá, le estuve mostrando que ella subió una foto en su Instagram y ella misma se hace, se burla otra vez de la gente o quiere como que la gente se burla otra vez de ella porque pone así en su, al subir la foto en la descripción pone en su misa, pero no tal cosa, jejeje. O sea, burlándose otra vez de lo que la gente se burla. Claro, ¿y qué? Quiere seguir el juego, ¿verdad? Claro, es como si fuera algo en el juego. Quiere que diga esto. Ahora, vos sabés que en el debut del Búfalo solamente hablamos de Jessica Torre y nos voy a permitir que nos bajen al Búfalo velar. ¿Alguien de ustedes, o no sé si por ahí la gente, tomó como agresivo lo del Búfalo, como una burla o como, qué sé yo, un descargo desubicado? Porque en el primer tweet, por sobre todo, dice que si te querés masturbar, deje la iglesia. Eso puede ser mal tomado por la gente que es como Jessica, por ejemplo, muy radical. No, pero se entiende súper bien de dónde viene. Sí, con humor. Ahí César quería opinar. Yo en realidad creo que no importa quién ni cómo lo diga, pero es a Jessica, ya nadie va a tomar mal. Lastimosamente eso se ganó Jessica. No sé si se entendió lo que dije. No importa quién ni qué diga, pero siempre que el blanco sea Jessica, si es dirigido a Jessica... Creo que nada puede llegar a ser ofensivo. Porque hay mucha gente que ya está harta y podría de Jessica o de todo lo que viene haciendo, diciendo que, como ya dije a un principio, en realidad ella lo que busca es repercusión. Por eso hace ese tipo de cosas que contó recién Nati. O sea, sigue jugando con lo que ella misma dijo, siendo que se generó toda una confusión. O sea, no le importa a ella en realidad eso de profetizar o disipular o testificar. No, yo creo que más bien ella... Me hace bola. Claro, a ella lo que le gusta es eso. Abrir el Instagram que tenga millones de notificaciones. Abrir Twitter que tenga millones. O sea, el mismo bicho que le picó a Tito Torres yo creo que tiene también Jessica Torres. Y son primos, ¿eh? Y yo creo que sí, por eso por ahí va la cuestión. Por eso ella cada vez nos sorprende más con lo que dice. Y con relación a lo de Búfalo, él siempre, como ya dijiste vos, se mostró interactivo en redes sociales. Y casi siempre latinó. O al menos siempre fue aceptado lo que dice. Porque como decís vos, él creo que es preparado. Y tiene su interio para poder opinar, ¿verdad? Y ojalá lo siga haciendo. Así tenemos también siempre material para hablar del Búfalo. Para que vean que los futbolistas escriben bien también. Y después ayer le prejuzgaron a hablar primero. Y se cumplió lo que decía el comentario, por cierto. Hoy se vieron. Sí, claro. Nos vemos mañana y ahí estamos. El Búfalo fue el que más en serio le tomó a Jessica Torres y el que el mejor argumento le dio. Totalmente. Lo de Sebastián, cierto. Y encima... Cierto, le tomó muy en serio el Búfalo. Y encima él lo respondió por su mismo canal. Le respondió súper bien. O sea, con la doctrina cristiana. No, no, te refuto con un versículo de la vida también. Brillante. Un saludo para el Búfalo y cuando esté por Paraguay te esperamos acá. Este es tu lugar. Roberto, Búfalo o Velar.